Nos asignaron a cada uno de los regidores a atender su sector, en este caso ese sector me pertenece a mí y nosotros íbamos a escoger el área que íbamos a cubrir, en este caso le tocó a la regidora Raquel Guajardo apoyarnos aquí en este sector, recordando que bueno, pues hay un atraso ahí de recolección de basura y lo que queremos es precisamente ese déficit que quedó, pues darles una manita para que no se acumule y que ya estando al 100% CETASA, bueno, pues ya lo haga ya normalmente. Pero yo creo que aquí en el sector estaremos alrededor de 30 o 40 personas que venimos directamente de la presidencia municipal a darles este apoyo en nuestro sector. ¿Será solamente el día de hoy o lo van a estar haciendo hasta que se restaure todo el servicio de CETASA? Bueno, esa es una pregunta muy buena porque todavía no nos han dado una indicación, por lo pronto lo vamos a hacer hoy si llega a haber necesidad, pues lo vamos a seguir haciendo durante el tiempo que sea necesario.